Es tan extraño estar así, tan cerca y tan lejos de ti Es tan difícil de pensar, que en Canadá será igual Es tan extraño comenzar Cada mañana duele más Es tan difícil de soñar, futuros en los que no estás Imaginar la vida sin tu voz Es intentar vivir sin corazón Imaginar que el cielo se quemó, que el mar entero se secó